Calibrando los fusiles que se portan en el equipo Es un soldado entre miles con rango del 1 al 5 Seguridad y confianza al verse empuñar un arma Trae la sangre de guerrero Pues tenía que ser un antrax en pinelas Y punteros con las filas recargadas Cuando el Calibiste negro es explosivo en batalla No se cuestionen preguntas porque no responderemos Para los que tengan dudas Ponga nunca mi primero Con el candado en la barra Hombre alto y piel morena Con su mirada habla Y habla la jalacanera Una orden basta y sobra Y una señal pa' matar Las leyendas son historias Y la mía va con sangre Las cocheras ya se abrieron Y los carros van punteando Los radios, los fusileros Y un traja super armado Califiquen mis labores Soy más que un guardaespaldas Me entrené con los mejores Y los mejores son antras Y los mejores son antras Ya se ha extendido la empresa Y las fuerzas dieron frutos Y la calavera negra Ronda vestida de luto El escudo ofrece su pecho Y pataca dos pistolas A la orden de la gerencia Más pólvora se retona El general da una clave Y esa clave se batalla La muerte anda en el aire Y la crónica anunciaba La libertad por los mayitos Hasta el final de mis días Cinco, siete, tienes tiro Y enemigos en la vida Sé que el árbol me da sombra Y no por eso me arribo El jefe no me cuestiona Nos conocemos de niños No por eso hoy no hay respeto No por eso me confío Calibro cada momento Los guardianes no dormimos Cheyo, cambiemos de guardia Porque el uno agarro fiesta Aquí andamos cero uno Soy el Cali de las muertas No se cuestionen preguntas Porque no responderemos Para los que tengan dudas Pongan un Cali primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!